¿Qué es la unidad judicial de Almafuerte? Desde Río Tercero, por supuesto, desde la comisaría para conocer el origen de esta iniciativa de búsqueda de personas que se está llevando a cabo puntualmente en Almafuerte. Hay ocho buzos pertenecientes al cuartel de Almafuerte y Río Tercero, personal de policía de Almafuerte, infantes que también están colaborando en la búsqueda terrestre. Hay un dron también dentro del operativo que se ha montado y bueno, queremos conocer algunos detalles por lo menos del inicio de lo que ha ocurrido esta mañana. José Luis Bota, Flavia, los saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Flavia? Muy buenos días para vos y bueno, por supuesto, a toda la teleaudiencia ahí de ese canal. Y bueno, como hoy estaba escuchando lo que mencionabas, el personal policial fue alertado en horas tempranas, justamente sobre la presencia de este vehículo sobre el puente. Lo que caracterizaba justamente que se encontraba con las luces encendidas y con así también las llaves colocadas, lo que bueno, en principio se creyó que era de algún turista que se había bajado. Y como es común que paren a los costados como para observar un poco lo que es el espejo del agua, las inmediaciones del lugar. Pero bueno, se hizo una búsqueda rápida en un momento y no se divisó a nadie. Y bueno, con el transcurrir de los minutos y después de las horas, ya se empezó a alertar, se hizo presente, familiares, después de personas que se identificaban como familiares de esta persona, la persona de 61 años de edad, y bueno, quien justamente había manifestado sus intenciones de irse sobre homicidio y bueno, lo que se inició rápidamente este procedimiento de búsqueda con todas las personas que vos mencionaste. Y bueno, hasta ahora se está haciendo todo lo que es la parte terrestre, las costas del lago, y no tenemos ningún tipo de novedad por ahora. Se van a, yo calculo que ya a partir de la siesta también se caracterizaron las bajas temperaturas, lo que dificultó un poco también la búsqueda en el interior del espejo del lago. ¿Qué se va a hacer ahora o se estará realizando en este momento, dado que ya hace más de una hora que no tengo comunicación con el comisario, para ya realizar otro tipo de búsqueda? Y bueno, esperamos siempre las buenas noticias, por supuesto. Claro que sí. Bueno, el parte de bomberos voluntarios de Almafuerte, lo más reciente que hemos obtenido desde Local Noticias, antes de comenzar con esta emisión, precisamente es eso. Están abocados a la búsqueda de manera terrestre, de manera acuática, buzos, bueno, la infantería colaborando, un dron. Sabemos que están en el medio de la situación de búsqueda, pero bueno, queríamos conocer por lo menos algunos detalles, aunque sea incipiente, para comunicar a la gente, y bueno, abordar por supuesto con seriedad este tema, como corresponde ampliar estos datos cuando se obtenga un parte. Comisario, muchas gracias por este contacto. Por favor, Flavia, a ustedes, sí, bueno, simplemente transmitirles, estamos haciendo llegar también a los familiares y amigos de esta familia, que bueno, que muchas veces la ayuda, hemos recibido mucha colaboración, está ordenando a la fin de que no se dificulte la búsqueda, en ese sentido somos un poco, tenemos que ser profesionales, porque tenemos mucha gente que se ofrece, pero sin tomar conciencia de lo que esto genera y cómo se debe hacer, así que bueno, estamos trabajando, sea en su modo perro de búsqueda también de aquí de Río Tercero, así que tenemos hoy día los recursos necesarios, y bueno, iremos viendo el transcurso del día, y bueno, a ver qué desenlace, pero siempre esperamos lo mejor. Bueno, el detalle sería entonces, comisario, para aclarar, es que lo que sí se ha encontrado es el vehículo, con estas características que usted mencionaba, luces encendidas, la llave puesta, y ninguna persona en el habitáculo. Exactamente, nada más. Gracias, José Luis Bota, muy amable. Por favor, Flavia, a vos, y que tenga muy buen tarde.